La verdad que pensamos qué título poner a esta convocatoria a partir de la invitación que me hicieron las colegas del equipo municipal y yo decía, bueno, me parece que si hay algo que hace que se perpetúe un problema de vieja data es justamente el haber sido invisibilizado, silenciado. Entonces me parece que la apuesta es cómo poner palabra y cómo hacer que tome la faz pública de un problema que no es un problema individual sino que ya es social y eso también le da otro estatuto a la problemática para poder ser analizada porque ya el carácter de social demanda otro tipo de abordajes dada la complejidad que dicha problemática asume. Entonces me parece que la mejor contribución que podemos hacer es poner palabra al problema de la violencia familiar o violencia doméstica. Claro. Aquí sobre todo en San Carlos donde es una comunidad chica y donde nos conocemos todo el tema del silencio es algo que mientras no se sepa mejor, mientras nadie se entere mejor, mientras no se divulgue mejor. Esto es muy así más en comunidades chicas. Tenemos muy poco tiempo pero cómo podemos hacer como para involucrarnos y de buena fe porque también siempre nos pasa que el que habló es como que se lo juzga un poco también, el que quiere ayudar y justamente rompe ese silencio. Bueno, está bien lo que vos decís de que en comunidades chicas esto parece que la cuestión del silencio, la vergüenza cobra otra envergadura. Sin embargo, como el problema de la violencia familiar atraviesa todas las clases sociales, nos hemos encontrado que había familias cuya hermana e hija sufría violencia y prácticamente el resto no sabía porque es tan la vergüenza de decir que soy maltratada y aparte me siento culpable, que también esa es otra de las cuestiones que pasa, que en comunidades grandes pero a nivel de las relaciones personales de esa mujer que sufre violencia muchas veces no se sabía. O sea que evidentemente es verdad, en un pueblo como una ciudad como San Carlos quizás esto se conoce un poco más o se trata de resguardar para que no se sepa pero ocurre en la mayoría de las poblaciones. Yo creo que toda, toda la población tiene que tomar este como un problema de la sociedad en su conjunto y cada uno desde sus distintos lugares puede contribuir. Primero revisando la propia familia, las ideas que tiene porque si esto está invisibilizado y hay impunidad es porque en alguna medida las familias a través de los procesos de socialización reproducimos este sistema de creencia montado en una idea de familia que es hogar dulce hogar, que es todo paz y armonía y no lo miramos como un tipo de institución o de organización más que también tiene los mismos conflictos y conflictos que en el seno de la familia donde uno cree que es el lugar de protección, de amor, de compañía adquiere visos donde ha llegado hasta la muerte y como está tan invisibilizado y corre tanta impunidad cuesta muchísimo más cortar ese circuito. Gracias. Gracias.